Bueno, saludos mi gente, estamos en Camus y miren la belleza que encontramos hoy Uh, uh, uh Esta es la iglesia de piedra, mi gente, única en Puerto Rico Increíble la construcción de esta iglesia Le vamos a dar toda la historia ahora, pero quiero que vean un poquitito Y vamos a entrar también para que la vean Miren el exterior Toda la iglesia es en piedra Y le vamos a dar la historia de cómo llegó cada una de esas piedras ahí Que fue toda hecha por la comunidad Y ese nombre que ven ahí Ernest Memorial, también le vamos a explicar por qué es Pero miren que increíble Esta es la iglesia de piedra en Camus Y le estoy enseñando primero el exterior Para que puedan ver, mira Uh, uh, uh Que belleza mi gente, monumental Miren esto, miren el campanario Y resistió el huracán Vamos a brotarle todo Miren eso Vamos para adentro rapidito Y ahora les hablo de por qué se llama Ernesto Memorial Miren que bello 1912, la única iglesia de piedra en Puerto Rico Miren esto, mi gente Uh, belleza Miren esto Monumental Ay, Dios mío Ay, Dios mío Miren que bello La iglesia de piedra Preciosa Miren aquí Con mucho respeto estamos haciendo esto Miren que bello Pues mi gente Déjame entrar aquí para que vean Belleza monumental Muchas bendiciones a todos Miren que linda Piedra por piedra Ahora les vamos a hablar un poquito de la historia Y el Ernesto Memorial que vieron en la entrada A mí para allá Les explico rápido la historia Pero ya vieron una monumental Belleza monumental Miren mi gente Ernesto Memorial 1912 Una familia americana que vivía en Camuy Su hijo se le murió a los 21 años Se llamaba Ernesto Y donó 300 dólares Para empezar esta iglesia Por eso se llama Ernesto Memorial Y las piedras Mi gente Para que sepan Después que esa familia Donó los 300 dólares Toda la comunidad De aquí de Camuy Empezaron a traer piedras Y las dejaban en la iglesia Y piedras Y las dejaban en la iglesia Piedras las dejaban en la iglesia Hasta que en un momento Decidieron Coger todas esas piedras Y ponerlas Y crear esta iglesia Solamente hay piedras Barro No tiene varillas Todo es piedra Piedra Y piedra Una construcción increíble Como ven Ha aguantado los terremotos Y el huracán Y aquí sigue viva Bueno bendiciones mi gente Compartan esta belleza De la iglesia piedra De Camuy Uh